Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenos días, seguimos con la información aquí en AgroRadio. Hablemos de la feria Fruit Attraction. Buenas tardes, ayer fue el último día de la 13 edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas Fruit Attraction, en Madrid, donde ha participado 40 empresas de Almería. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Arias, compañero de la revista FIH y nuestro corresponsal en Fruit Attraction de Madrid. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Un placer saludaros. Pues, a punto de finalizar, en este caso, Fruit Attraction. Efectivamente, como siempre, como es habitual en todas las ediciones, con una importante presencia de empresas almerienses. Además, bueno, con muchas ganas de hacer negocio en esta edición, después de que el año pasado no se celebrara presencialmente por culpa de la pandemia del COVID. Y, bueno, insistimos que en esta edición, bueno, pues, la falta de un recuento oficial sobre cifras y sobre números, donde podemos hablar de impresiones y dos temas sobre la mesa. Uno, en esta edición, menos gente. Esto sí es cierto, pero más dedicada al negocio. Había muchas ganas de hacer negocio. Es verdad que parece que la agricultura va a entrar en crisis, pero las empresas quieren seguir haciendo negocio. Y ha quedado bien claro y bien patente en esta edición de Fruit Attraction. Eso, por un lado. Y luego, por otro lado, la palabra sostenibilidad. Todo es sostenible, todos somos sostenibles. En fin, que está bien ser sostenible. No seré yo el que diga lo contrario. Pero, ojo, que a veces abusar de un concepto, abusar de una palabra, no es tampoco lo más recomendable. Todo en su justa medida. Agricultura ecológica, por supuesto. Agricultura y producción sostenible. Por supuesto, nadie lo va a negar. Pero sin demonizar, sin demonizar y sin condenar a ninguna otra que también es respetuosa con el medio ambiente y que también tiene mucho que decir como la convencional. Yo creo que con esos dos mensajes se puede definir muy bien todo lo que ha sido, o mejor dicho, todo lo que fue, es y ha sido Fruit Attraction. Y ahí os doblamos. Entendemos que la afluencia de público ha sido menor que la que se esperaba. Evidentemente, el COVID todavía sigue presente. Pues sí, efectivamente. Ha habido menos gente que en otros años, eso está claro. Pero bueno, no sé si la palabra es calidad. Mira, quizás eso sería excederse en la definición. Pero sí que es verdad que ha habido gente que tenía muy claras las ideas. Venía a hacer negocio, venía a ver a sus clientes y este año sí que se ha notado. Menos afluencia, pero de más calidad. Bueno, y Almería, hablando para lo nuestro, ¿no? Barriendo hacia nuestra zona, Almería, ¿cómo lo has visto allí en la feria? Bueno, pues Almería, como siempre, una alta representación de empresas almerienses, como siempre, funcionando a tope, con ganas, insisto, también de hacer negocio. Y la agricultura de Almería está más chica que nunca. Goza de una salud excelente, como ha quedado clarísimo en Fruit Attraction. Bueno, muchísimas gracias, Juan Arias, compañero de la revista FIH y nuestro corresponsal allí, en la feria Fruit Attraction. No sé si quieres añadir algo más. No, no, por mí, yo te digo, quedaros con esos dos mensajes, que ha sido lo más destacado de la feria. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la onda de AgroRadio. A vosotros. Gracias. Bueno, ya podéis seguir con toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control del sonido, André Musnoi y a los micrófonos, José Antonio Escobosa y Miguel Ángel Santiago. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.